Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de un grito Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de un grito Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Me moriré, me moriré de hastío Radio La Morenita, 88.7 FM Este tema se llama El Pastor Miguel Hacedes Mejía A ver pastorcito, vea bien las borregas Va el pastor con su rebaño, al despuntar la mañana Va bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musicando sus quejas, con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo El pastor, el pastor El pastor Ay, 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 canta así El pastor Ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Con su rebaño, con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y le va comunicando Y le va comunicando sus goces y sus tristezas El pastor El pastor El pastor Ay, 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 canta así Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga, esquina con Obregón Y frente a la bondad de la Olga Son las 12.05 minutos Son las 12.05 minutos Son las 12.05 minutos Aquí de Sonora nos presenta Entrega total Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo Lo que quieras Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Te perdure nuestro amor Te perdure nuestro amor Te perdure nuestro amor Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Radio La Morenita 88.7 FM Sintonícenos A continuación vamos a escuchar a Leonardo de Río, la hija de nadie Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Todos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para dearnos seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Va por alguien engañando a mujeres Y negando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un aspeído Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por alguien engañando a mujeres Son las dos Y negando a sus hijos del nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones De los muchos que no se mueren Radio La Morenita 88.7 FM Mejor me voy La presenta Che Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya he visto Que no he de tener En tu amor Ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin perder Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejar De ser tu amiga Porque te adoran Con la oscura Y con tu corazón Bésame y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De tu pasión Que seas feliz Amor Pero si tú Jamás Haz de darme Un beso Y si mis sueños No se vuelven Realidad Cuando esté lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delirio Lloraré En mi soledad Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amiga Porque te adoran Con la oscura En tu corazón Bésame y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De tu pasión Los invito a escuchar Los tigres del norte E invitados Martes De 8 A 9 De la noche Sintonícenos En Radio La Morenita 88.7 FM MMM Hoy me encuentro Muy lejos Muy lejos De la tierra Que me Vio nacer De mis padres Y de Mis hermanos Y del barrio Que me Vio nacer Vamos a escuchar Para descargar Las cantinas Gerardo Reyes Esa Ya 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 ya